Música Cuando llegué a la Universidad Isabel I de Burgos me sorprendió muchísimo el espacio tan bonito, tan agradable, tan amplio y luego inmediatamente las personas que trabajan en la universidad, personas muy amables, muy colaborativas con muchas ganas de sacar adelante un proyecto que considero cada vez más que es magnífico y entonces se portaron conmigo de una manera excepcional, todo parecía muy fácil y de hecho han conseguido que fuera fácil. Es una oportunidad perfecta para todas las personas que tienen trabajo o tienen otras ocupaciones y no pueden acudir a una universidad que requiera más tiempo de ellos o de ellas. Pero es que además la enseñanza que les va a ofrecer es de igual o mayor calidad de la que se van a encontrar en una universidad presencial. El grado de educación infantil en la Universidad Isabel I es tremendamente atractivo, tanto en el ámbito propiamente educacional como luego a la hora de que los alumnos y alumnas se dediquen a ello de manera profesional. Trabajar con niños es tremendamente agradecido y es un campo precioso de actuación. Los alumnos y alumnas, incluso teniendo ya un puesto fijo de trabajo en otro área, no les importa realizarlo por la posibilidad de poder llegar a trabajar con niños. Incluso tengo otros alumnos o alumnas que simplemente por el hecho de ser padres ya están suficientemente motivados para cursar el grado de educación infantil, siempre con la posibilidad de poder dedicarse a ello posteriormente. Mis aficiones son muy comunes, yo creo, al resto de las personas. Actividades como viajar, leer, el cine o el deporte son las habituales. Si además las realizas con personas con las que te encuentras a gusto, no hay nada mejor. Estoy muy agradecido de poder contar con, de poder aportar mi ayuda a un proyecto que considero que es muy joven, muy diferente. La Universidad Isabel I funciona de una manera distinta incluso a otras universidades online que he conocido. Yo estaba estudiando psicología en Salamanca y junto con otras compañeras y compañeros decidimos montar un pequeño centro para dar clase de las asignaturas de las que los alumnos tenían más problemas en psicología, que eran las relacionadas con las matemáticas. Dadas las herramientas de las que dispone la Universidad Isabel I, en cuanto a los foros, a los mensajes, e incluso a las videoconferencias, es muy sencillo poder interactuar entre todos nosotros. El alumno y la alumna pueden estudiar cuando quieran y donde quieran. Y además, incluso pueden disponer de una retroalimentación directa, inmediata, prácticamente con el profesor o la profesora. Lo único que tienes que hacer es ponerte en su lugar. Ellos están estudiando, necesitan que le retroalimentes y en eso consiste una gran parte de tu labor. La Universidad Isabel I, en la Universidad Isabel I.